Buscame la nota de Pilar Smith, porque una banda de forajidos, llamados Los Furiosos, los fans de Furias, le bajaron la cuenta. ¿En serio? No está bueno. Se estuvieron puteando. Es una herramienta de laburo para él. No, claro. Se le bajaron. No, es un horror. Bueno, ya salió Furiosos. Momentáneamente igual vuelve. Un día. Ya sé, pero Los Furiosos no puede ser que no acepten la opinión. A Pepe bajen en la cuenta, por favor. A Pepe. A mí me pasó. Furiosos, vayan con él. A mí me dijeron en Twitter que me iban a... Está bien, tiene razón. A marear el Instagram. Pará, y hay varias herramientas que no puedo usar más. ¿Ves? Esto le pasó a Pilar. Se restituyó tu cuenta por un día. Vamos a escuchar a Pilu, que está más que furiosa. Horrible. Qué malo. ¿Cómo estás con lo de Furia? Porque te están dando con un caño. ¿Verdad que se agarraron con todo? Yo nunca fui ni furiosa ni antifuria. Yo destaqué cosas buenas de ella como jugadora, que fue sacando a todos los jugadores uno por uno. Pero también no me gustó su violencia, no me gustaron sus gritos, no me gustaron sus tratos. Con lo cual yo como que traté de analizar objetivamente el juego y hablé bien y mal a la vez, porque me parece que tiene las dos caras Furia. Siempre me mantuve en esa posición. Cuando la conocí esta semana Furia, subí una foto a mi Instagram con ella y me hatearon de una manera, Ale, que fue algo impresionante. Nunca me había pasado en la vida. No recuerdo que te... Jamás. Jamás me pasó el nivel de hateo. Amenazas de muerte, te vamos a agarrar, te vamos a matar. La verdad que mucho odio, mucha bronca. A lo que yo contesté, que estuve mal en realidad, contestar. Porque la verdad que contestar no estuvo bueno, porque Instagram me restringió la cuenta por 24 horas. ¿Cómo que te restringí? Sí, Instagram considera que yo respondí de manera agresiva. Yo no vi lo que pusiste. Me parece que los furiosos son mucho más furiosos que la mismísima Furia. Me parece que el nivel de hateo y de agresión es muy fuerte. Furia, sin darse cuenta quizás, pero alimenta un poco eso. O la hermana, viste, que venía manejando las cuentas. Al generarse una cosa, vamos por acá, vamos por allá. Algunos, escuché decir, los mismos participantes que se quejaban de esa situación. Porque le pasó a los otros hermanitos también de que en las redes le dan con un caño. Hacerla, a ver, responsable 100% a Furia tampoco. Me parece que ella sí, un poco fogoneó, un poco... Pero me parece que lo que despertó en todos estos fans es desmedido, es muy fuerte. Y es mucho más agresivo que ella. La verdad que, insisto, que ella no... Por lo menos el rato que estuve y las cosas que hablé, me parece una chica totalmente normal. Pero, sinceramente, las cosas que me han puesto en mi Instagram fueron desagradables. Motivo por el cual también yo contesto y me termino de... Hablaste con Coy, ¿te dijo algo Coy por ahí? Che, mirá, me pasó esto. No, no, a ver... ¿De este tema puntual? De este tema puntual no hablé porque esto del Instagram fue en estas 24 horas. Todavía no hablé. Hablé ayer antes de esto. Hoy la voy a llamar y se lo voy a contar. Y me imagino que lo va a repudiar. Porque claramente ellas repudian esto. Ellas no quieren la agresión ni la violencia. Eso está claro. A ver, no se entiende la competencia. Pero cuando pasan los límites, uno... Que alguien se siente mal, en este caso como vos, digo... ¿Qué opinaste? ¿Tenés tu programa? ¿Criticaste y elogiaste cosas? Digo, ambas cosas. Es que, a ver, de eso se trata. Digo, yo no soy fan de nada. Yo, digo, en el programa está Anamá Ferreira, que ella sí dice que ella es furiosa. Ella lo dice. Ella es fanática y no le ve nada malo a Furia. Para ella... Para que cada uno... Por eso, cada uno opina. Yo siempre estuve en una posición como media, ¿entendés? O sea, viendo cosas buenas y malas. Llámenme como quieran, está todo bien. ¿El Moro te tiró un dardito a vos? ¿Puede ser, digo, con lo de las fotos? Veo que algunos ahora se sacan fotos. Creo que lo dijo Santi. Santi lo más, Santi lo recibe bien siempre. Pero digo, ¿no lo dijo por vos? No, pero no sé, se lo voy a preguntar. El domingo que me toca la gala le voy a preguntar si lo dijo por mí. Creo que Santi y Uffal también dijeron, ahora veo gente sacándose fotos con furia cuando la... Digo, se puede criticar y se puede... Digo, porque de hecho el año pasado Uffal se sacaba fotos con todo y ha sido crítica hasta con Coti, que la ha destrozado. Con Alfa. Con Alfa y estaban abrazados después. ¿La perdimos a Laura Uffal? No, yo la amo. Yo la amo a Laura. Para mí es una maestra. La conozco de toda la vida. Él dice que la perdimos, o sea, en el camino acá este año fue... La perdimos y la volvemos a encontrar. La verdad que la amamos, está todo bien, está todo permitido porque es una maestra que nos ha enseñado a todos. ¿Estás preparado para bancar a la selección en la Copa América? Alentá a la selección sin parar, que tu garganta te la cuida Caramelos Antibióticos Fecofar. Mirá. Cuando alentamos desde Argentina hasta Catar, nos vinimos con la Copa del Mundial. Alentemos nuevamente hasta el final. Que tu garganta te la cuida Caramelos Antibióticos Fecofar. La solución celeste y blanca para el alivio del dolor de garganta. Somos Argentina. Somos Fecofar. Pequeño corte, ya volvemos. Dale. ¿No hay corte? ¿Ya estamos? ¿No hay más corte? Yo no quiero ir al corte, ¿entonces me puedo ir ya a mi casa? No, tenemos que charlar. Charlemos entre nosotros. Tiene como ocho años que estoy acá sentado, leyendo chivos. No sea así, falta un rato todavía. Charlemos, no, dale. Nos quedan 14 minutos. Tomate un mate que te levanta. ¿Cómo está Dente preparado? Tendríamos que haber traído una picada. No, no, Dente, no puede venir a cantar. Sabés que hay que gratificarla. No, Dente salió. ¿Está grabado? Canto yo si querés. Ah, está grabado con topa, me dijo topa. Cantamos nosotros. Cantamos, hacemos un coro. Rápido, por favor. ¿Quedó alguna nota? Bueno, pegá siete, ocho notas. Ya no hablo más, estoy harto de hablar. ¿De qué? ¿Diego Ramos no, me aburré. No, no me importa Canaletti, ya me aburré. ¿Qué otra cosa? A ver. Pavlovsky me gusta. A ver, Pavlovsky, ¿qué dice Pavlovsky? A ver. Fue el primero que un día dijiste en el noticiero, dijiste, esta chica para mí se tiene que ir por las cosas que ve. Yo dije, no es nada personal porque no la conozco en lo personal. Ahora, yo hablé como jugadora. No me gusta una jugadora que juega de esa manera. Me parecía que era irrespetuosa, que insultaba, que gritaba. Y no me parece que está bueno. Si bien yo creo que todo tiene que tener lugar, estamos en democracia y después la gente puede elegir, cuando me preguntaron, sin que yo quisiera opinar, me preguntaron específicamente y tuve que dar una opinión sobre el programa, dije que eso no me gustaba. Y no puedo mentir, es lo que me pasa, no me gusta. Me hace ruido al aire y sé que muchos chicos miran y por ahí creen que eso es correcto, que está bien. Por eso a vos, che, esto lo ve la familia, lo ve la gente y por ahí habían cosas que vos te hacían ruido. Y sí, y sí, igual entiendo. Hay gente que se fanatiza por un montón de cosas, por un montón de personajes, por un montón de gente. Y no es que los juzgo a ellos, los respeto, tienen el derecho. Ahora, yo también tengo el derecho de decir, a mí eso no me gusta. ¿Te ocurrió porque hay gente, Pilar, a mí la estaba pasando mal porque esta cosa del fandom, viste que furia tiene como gente que te empieza a hatear y demás. No sé qué te pasó a vos, si te pasó algo a vos. En el momento que salía al aire, que se generó esa cosa de repercusión, que bueno, que era obvio que podía pasar. Sí, pero bueno, yo lo entiendo como una cosa normal y lógica que puede pasar. No me enojé, no me ofendía, aunque a algunos ya directamente te faltan el respeto, pero bueno. Tampoco es que te frenaba a decir, porque por ejemplo, Vero hizo una entrevista ayer con ella, donde le dijo, che, boludo, no querés pedir disculpas por algo, me parece también como que se plantó. Vero es muy buena, además es psicóloga, entonces a la hora de entrevistar también tiene una forma, una manera de abordar que tampoco es violenta y que tampoco es, te permite preguntar sin que la otra persona tampoco se sienta incómoda, que me parece muy bien, y que ella puede expresar, en este caso furia, puede expresar por qué jugaba como jugaba y por qué hacía lo que hacía. A mí me hacía ruido eso, un programa muy visto, mucha gente, y bueno, a lo mejor el mensaje no es el que a mí me gusta. Después la gente me decían, es un programa de televisión, no es la vida. Tienen razón, es un programa de televisión, no es la vida, pero mucha gente toma cosas que ven la televisión como si estuvieran bien, porque lo hace alguien que te gusta, entonces por imitación pasa también. Entonces, por eso lo planteé, por eso, a mí, 100%. ¿Va a venir a tu programa? No lo sé, pero es bienvenida. ¿Y si te la cruzas? No es personal. Sí, obvio, se entiende. Yo si la veo, la saludo porque soy educado, y si ella me saluda, mejor aún. Si no me saluda, bueno, mala suerte, o si me dice algo que me quiera decir, está en su derecho. Y si quiere venir al programa, yo feliz de la vida que venga al programa, no tengo problema. ¿Cómo se la vas a decir, Julieta? A mí no me gustaba cómo jugaba, no tiene nada que ver con su personalidad, yo no sé si ella tiene esa, porque no la conozco, si su personalidad la trasladó al programa, o si jugó, porque puede pasar. Hay gente que se disocia, y es de una manera al aire, y es de otra manera en la vida privada. Puede ser. Lo que ella hacía como jugadora, a mí no me gustaba, y lo dije sin ninguna mala intención, sin ganas de molestar a nadie, sin ganas de ofender a nadie. Dije eso con respeto. Negra, ¿cómo va? Para que me ponga los anteojos. Sí, ponete los anteojos, no queremos que después Matilda diga cosas. Ay, claro, qué ridícula, ¿no? Con anteojos de noche. Claro. Teníamos la duda si ibas a venir o no. ¿Por qué? Y a ver si te llamaban para que no te presentes a trabajar en el día de hoy. No, no, no tuve ningún llamado, acá estoy, obviamente, no voy a hacer abandono de mi trabajo. Bueno, podría haber pasado porque el viernes pasado te pidieron que no vengas. No, porque supuestamente tenía que rotar, y bueno, y roté, aparentemente. Al final no vino Juliana, y hoy va a estar el chino, y así que bueno, acá estamos. Pero hoy también viene Juliana. Sí, aparentemente eso es lo que dicen, lo vi en la publicidad. O sea, no te hicieron rotar hoy que viene ella. Bueno, mejor, mejor, obvio. No, 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 no. Yo no quería rotar, pero bueno, a veces hay que rotar, ¿no? Porque en un principio éramos una cantidad de personas en el panel, perdón. Pero no habías rotado nunca. Había rotado una vez, y hay otros que habían rotado más veces. Entonces, bueno, dije, bueno, está bien, si me toca rotar, roto. ¿Qué voy a hacer? Obvio, está todo más que bien. ¿Te hicieron algún pedido expreso hoy para que no la incomodes? No, no, nada, nada. No, no. O sea, estás con todo y le podés preguntar lo que quieras. Sí, en realidad, en el debate se habla de lo del programa, de las cosas del debate. No se habla de otras cosas. Pero vos en general no te gustó su juego, su personalidad, su violencia. No, es más, festejamos cuando ella se fue, obviamente, descorchamos todo. Creo que nosotros lo vivimos a full, a piel, o sea, lo vivimos, lo que es Gran Hermano, vivimos los chicos que están adentro, te gusta uno, te gusta otro, festejamos y se va el que no querés. Y nada, es parte del programa. Después esto se termina, se apaga la cámara y después terminamos, no sé, trabajando otra cosa, en otro lado. O sea, no es que yo me vengo a sentar acá porque viene ella. Yo vengo acá, como vienen todos, hablamos con todos, o sea, todos tienen su espacio. Me parece que en realidad tendría que haber venido el viernes pasado porque hoy es el lugar del chino y recién salió el chino, pero justo hubo el partido argentino en el medio, entonces como las cosas se corrieron y bueno. ¿Sentís que estás en la lista negra de furia que le confeccionó Coy, su hermana? ¿En la lista negra? Dicen que Coy le confeccionó una lista negra de panelistas y gente que hablaba mal de ella. Y bueno, es que no todos nos gusta todo. O sea, todos no podemos ir por el mismo lado. O sea, obviamente que convocan en un panel diferentes perfiles y a unos les gustan unos personajes y a otros nos gustan otros. Negra, dejame compartirte un audio de furia que gracias a las redes pudimos escuchar y quiero que prestes atención a lo que dice. Consulta. Hoy voy a ir a la noche de los ex, nos vamos a encontrar con el chino y va a haber panelistas que saben que se las picaron conmigo. Necesito una cosa muy importante. Todos sabemos que hay gente que no resiste el archivo. Así que quiero, si es que se puede, y ustedes saben, recuerden que todos los que están sentados ahí son jugadores. Así que, y yo, tengo contenido para hablar de cada uno. Ustedes, si animan a ver el archivo oculto de cada uno de esos, o sea, a buscar el pasado de cada panelista que esté ahí sentado, solamente los que hablaron mal de mí, tanán, 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 les dejo el aguro. Bueno, Coy me dijo que haga eso, no sé, ¿es así? Coy me dijo que haga eso. Bueno, Coy la está asesorando mal. Acá se viene a hablar del juego y de lo que cada uno hizo adentro de la casa. Temas personales, digamos, si yo resisto archivo, no resisto archivo. Yo hace 23 años trabajo en el medio. ¿Usted parece medio decadente y patético este pedido a sus fans? Es una estupidez. ¿Tengo trabajo para ustedes? Fuera de joda, ¿no? Fuera de joda. O sea, un balde así lleno de agua, de humildad para esta persona. ¿Me entendés que se comparó? En una nota la escuché que se comparó con Messi, Maradona, dale. Me estás cargando. O sea, hablemos en serio. O sea, este medio es así de chico. Vamos a ver qué pasa y cuánto tiempo permanece en el medio. Yo la verdad que les deseo lo mejor siempre a todos los chicos que salen. Pero no es fácil estar en el medio porque hoy estás en el pico de altura máximo de tu popularidad y después esto cae, 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 cae y el cerebro hay que tenerlo bien fresco, hay que estudiar, hay que prepararse para seguir en el medio. No es solamente salir de un reality. Te digo por experiencia, ¿no? ¿Hace cuántos años terminaste vos gran hermano? Y en el 2001 fue nuestro gran hermano. O sea, 23 años. Sí, hice más de 20 obras de teatro. Pero la verdad que estudié un montón, me preparé un montón para poder estar a la altura. Trabajé con gente, tuve el honor de trabajar con gente muy grosa, sinceramente. Y a mí eso me hizo crecer un montón. ¿Dónde crees que va a estar Furia en 23 años? No, no sé. Yo le deseo lo mejor a todos. Pero pasaron muchísimos gran hermano, pasaron muchos participantes, grandes jugadores y que muchos quedaron en el olvido. Es la verdad. Bueno, vamos a estar atentos a tu pasado oculto hoy durante el aire. Bueno, dale, dale, me encanta. Gracias, negra. Gracias, sí, gracias. Chau, nos vemos. Me dijo Poggi, es Team Tora. Entre Furia y Tora es Team Tora. Ah, hay que elegir. Bueno, pero pasa que yo a la Tora la conozco más. La amo a la Tora. Es la más re buena persona. Y salió ahora, no la conozco mucho. Me encanta. Te juro, me encanta. Realmente me encanta. Me parece súper divertida. Sí, sí, me gusta. La línea la crepó, viste. No me enteré, pero se dicen tantas cosas que no terminás sabiendo qué es real o no. Yo los miro siempre. Me entiendo de todo. Así que, ojo. Cierro con esto. Cierro con esto. Ahora pusieron un premio a la mejor jugadora. Ah, lo vi, sí, sí, dijo ayer Santi. Los especuladores dicen, che, pero este es un premio para que Juliana tenga un premio. Pero lo decide la gente. O sea, si la gente quiere votar a otro como mejor jugador, está en toda su libertad para votarlo. Eso, viste, te dicen, ah, creaste un premio para, no, realmente es algo a elección de la gente. Me parece que está bueno que se haga. Una vez terminada la edición que se decía, cuál fue el mejor jugador, haya ganado o no. Y la gente decide. Después lo que elija la gente es lo que la gente votó y hay que respetarlo. ¿Cómo es esto de la hermana de Furia, de Coy? Porque el otro día salió a Twitter y dice, decía, Seferino, le pagan para que hable mal de Furia. O sea, la viste. Yo, para mí, a ninguno de nosotros nos pagan para hablar ni bien ni mal de nadie. Cada uno elige qué postura tomar dentro del show, dentro de Gran Hermano y el debate. Yo las veces que me la crucé tuve la mejor y ella siempre fue muy respetuosa. Y las veces que vino al piso nos trató a todos con mucho respeto. Ah, bueno, bien. Te juro, ¿eh? De verdad, amorosa. Las veces que vino al piso fueron varias porque, bueno, entró a la casa, vino a hablar del diagnóstico de su hermana. Y la verdad que siempre fue muy respetuosa y muy amorosa con todos. ¿Por qué se entrevista con Vero de Julián? Me encantó. Pero le dijo, viste, no querés pedir disculpas, pero boluda, pedí disculpas, no querés pedir... Chicos, Vero es espectacular. O sea, más allá de que es obviamente la conductora del programa en el que trabajo, ella es espectacular. Es espectacular. ¿Cómo quedó Juliana después de la entrevista? ¿Todo bien? Yo le pregunté cuando vino a la parte del living, que ya era el final del programa. Le dije, ¿cómo la pasaste? Y me dijo, muy bien. Así que, súper calculado. Estuvo bien, Vero. Y viste cuando le dijo, cheno, vos entendías a lo que iba Vero. Parece que quería como verla con un espíritu crítico, a ver si Juliana por ahí decía algo. Pero viste que, ¿cómo viste esa parte? Yo creo que Vero tiene el poder de, como trata a todo el mundo muy bien, con mucho respeto. Pero, viste, ella te puede hacer humor, una nota seria, puede hacer de todo estar muy preparada. Y creo, a mí me encantó la nota. Me encantó. Estaba ahí mirando. Capaz nosotros no estábamos tanto en el momento de Iván, que era más íntimo. Y yo estaba re divertida, me parecía entretenida la nota. Y ahora, ¿vos esperabas que Furita, yo le digo Furita, pero te la crucé? Es que es copada, ¿viste? Sí, sí, me dio un saludo. ¿Viste, es copada, es copada? Re copada. La hermana no fue muy copada, tengo que decirlo, pero nada, qué sé yo, no pasa nada. Pero ella, Furita, muy copada conmigo, muy copada. O sea, nos saludó bien. Me encanta Furita. Furita tendría que haber pedido disculpas por algo, pensabas eso más allá. Digo que es un hecho de televisión, no digo pedir perdón, la boquera. Digo, che, aclaro esto, digo, por lo que le decía a Vero. Mira, ella cuando vino al piso, cuando estuvo en la nota de GH, que salió, yo le pregunté y ella pidió disculpas. ¿Y lo de Mauro le dijo? Vero lo dijo, lo de Mauro, pero cuando vino al piso antes de Gran Hermano, viste que hacemos el íntimo, que cuando salen, ahí dijo, le pido disculpas. Cuando fue lo de Catalina, yo se lo pregunté, que le dijo, te acostás con un productor, qué sé yo, eso. Y ella dijo, si tengo que pedir disculpas, no dijo, si tengo que pedir disculpas, dijo, pido disculpas, no sé qué, así que pido disculpas. Yo creo que es también el momento, viste que es todo, el momento en que te agarran, es como te sale contestar y si podés hacer, qué sé yo, verte desde otro lado o no. Le quiero agradecer a Seiko por los relojes, a las margaritas, por los productos de belleza y a ustedes por aguantarnos todos los días. Volvemos el lunes, buen fin de semana. ¡Viva a todos! ¡Viva a todos!